A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de preferencial corficolombiana. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Para nuestro equipo de investigaciones es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios y para esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI ColdCap, que conserva su soporte ajustado a los 1.300 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y permanece como resistencia a los 1.340 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Continuamos con la acción de preferencial corficolombiana, que habría abandonado su estructura bajista en este periodo. Su soporte se mantiene ubicado en los 11.000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 13.000 pesos. En este marco de tiempo diario se establece nuevamente un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su resistencia ajustada a los 38.000 pesos y un soporte técnico ubicado en los 35.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, su resistencia se mantiene en los 29.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y un soporte cercano a los 26.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de BHI, que conserva su resistencia ajustada a los 305 pesos y un soporte técnico demarcado en los 290 pesos. La acción continúa tratando de estructurar una formación triangular ascendente, pero para que esta figura tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a los 305 pesos, en la medida de lo posible con un incremento en el volumen de transacciones. Para este periodo continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia elaborando velas tipo Doji y mantiene su resistencia ubicada en los 4.000 pesos. En cuanto a su zona de soporte se mantiene en los 3.800 pesos. En este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. Continuamos con la acción de Cemento Zargos Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 7.800 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana y se conserva como soporte técnico los 7.200 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol con una resistencia cercana a los 11.700 pesos. Ante nivel de soporte ahora sería su resistencia más cercana y un soporte que se mantiene en los 10.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en los 14.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y un soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su periodo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol que rompe su zona de soporte ubicada en los 1.800 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría cercano a los 1.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona que corresponde al mes de noviembre del año 2020. En cuanto a su resistencia para este periodo quedaría demarcada en los 1.920 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. En este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte en este periodo ubicada en los 2.450 pesos y una resistencia técnica cercana a los 2.600 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar que aún sigue conservando como zona de soporte los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia ubicada en los 67.700 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia que quedaría ubicada en los 20.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y se establece como soporte técnico los 18.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con una resistencia ubicada en niveles de 32.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y un soporte que se establece en los 28.000 pesos, nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo diario permanece un movimiento bajista. La acción de éxito que mantiene su resistencia ajustada a los 2.500 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 2.250 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de ISA que mantiene su resistencia cercana a los 17.800 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y un soporte que permanece en los 16.500 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Continuamos nuestro informe con la acción de mineros que presenta como resistencia los 3.800 pesos. y un soporte técnico ajustado a los 3.400 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su soporte en este periodo se mantiene en los 65.000 pesos. Y como la acción permanece ajustada a máximos históricos aún no cuenta con niveles de resistencia técnico. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de PI con un soporte técnico diario ubicado en los 67.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 70.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval que continúa marcando como zona de resistencia los 430 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y un soporte técnico cercano a los 408 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia que estaría elaborando velas tipo Doji y conserva su resistencia técnica cercana a los 34.800 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo se mantiene en los 32.500 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Alba Vivienda que mantiene su soporte cercano a los 18.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 19.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba Argos con una resistencia ubicada en los 12.500 pesos. Y un soporte técnico que se conserva en los 11.400 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. En este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Azura que mantiene su resistencia ubicada en los 21.500 pesos. Y un nivel de soporte técnico que quedaría demarcado en los 20.200 pesos. Nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Promigas con una resistencia que quedaría ubicada en los 8.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su soporte se mantiene en los 7.200 pesos. Nivel que hemos destacado para los últimos informes en este periodo. En su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel que aún conserva como resistencia en este marco de tiempo diario a los 10.500 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 9.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.